Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día la segunda parte del libro Morir con Cero. La semana anterior tuvimos los cinco primeros capítulos y ahora los segundos cinco que son tremendos. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien. Cada vez más convencido de morir con cero. Cada vez más convencido de morir con cero. Mira qué interesante. Yo ahí tengo mis dudas. No creo que muera con cero, pero me gusta mucho el concepto de generar dividendos de los recuerdos. Sí. En virtud del tiempo, el capítulo 6. Equilibrar tu vida. Salud, dinero y tiempo. Los tres elementos centrales. Claro. Oye, bien interesante este punto porque, bueno, él habla de que son los tres grandes factores que se van modificando a medida que va pasando el tiempo. La salud, obviamente el tiempo que tenemos disponible para disfrutar de estas experiencias y el dinero. Y hay generalmente un problema. Es que al inicio generalmente tenemos harta energía, harta salud, harto tiempo incluso a veces, pero no mucho dinero. Estamos recién empezando nuestra vida laboral, quizás o estamos estudiando, qué sé yo. En el polo opuesto está ya cuando estamos más viejos, quizás tenemos más dinero, más tiempo, pero no tenemos salud. O sea, estamos cansados, el cuerpo ya empieza a fallar. Y hay este punto intermedio, más o menos detalla entre pasaditos los 30 hasta los 60, 55, dependiendo de cómo viviste la vida también, donde se logra un cierto grado de equilibrio. Entonces, es súper interesante tener esto en consideración para poder planificar esas experiencias que vamos a vivir y gestionar también el dinero. Claro, exactamente, porque, por ejemplo, en el libro se plantea de que a los 20 años, efectivamente, no tenemos dinero a los 20 años, tenemos más salud y tiempo. Hay ciertas experiencias vitales que deberíamos estar haciendo ahí, que pueden ser experiencias que no necesitemos mucho dinero para utilizarlas. Versus que hay otras experiencias que a los 70 años vas a poder realizar, que pueden involucrar quizás más dinero, pero ya necesitas ciertos niveles de comodidad, porque no es lo mismo irse a acampar a una montaña a los 20 años que a los 70 años. Entonces, todas esas experiencias que nosotros podamos querer tener, en algún momento tenemos que ajustarlas al periodo de vida donde estamos. Entonces, eso es súper potente y hay experiencias que podemos hacer durante mucho tiempo. Una de las cosas que yo quiero hacer es ver una final de la Champions League o un partido del Barcelona con el Real Madrid en el estadio. Son dos experiencias que para mí pueden ser importantes. Esas, ¿cuándo las puedo hacer? Las puedo hacer toda la vida. Pero irme a acampar a una montaña en la Patagonia probablemente no lo pueda hacer a los 70. O sea, esa sería una experiencia que debiese priorizar por sobre la otra. Exacto. Exacto. O sea, tenemos distintos momentos para vivir distintas experiencias. Y una misma experiencia no va a generar el mismo disfrute dependiendo de la edad a la que yo la haga. Entonces, y de hecho, fíjate que aquí también vamos a entrar en conflicto porque Bill Perkins dice que la regla, la famosa regla del 50, 30, 20 está mal y no sirve. Aquí ya empezamos con polémica. ¿Qué es lo que dice esta regla? Es cierto que el 50% lo tengo para mis gastos basales, el 30% gastos extras, discrecionales y el otro 20% lo tengo que usar para ahorrar e invertir. Pero fíjate que él plantea una postura diferente y es que ese 20% cuando tú estás más joven es, perdón, ese porcentaje va a variar en función a que tú vas creciendo. Porque el común de las personas, a medida que va haciendo una carrera, generalmente tiene más conocimiento, más habilidades, más redes de contacto, se va moviendo de empleo, va ganando responsabilidad y como consecuencia gana también más dinero. Entonces, claro, por ejemplo, una persona que está recién empezando, quizás ese 20% es mucho dinero para él en ese momento y puede disfrutar de experiencias que son más costosas para él en ese momento, siendo que después va a ganar más dinero y por lo tanto quizás podría vivir otra experiencia con un 10% o con un 5%, dependiendo de la magnitud del ingreso. Entonces, él dice, gasta más dinero mientras más joven eres. Y ahí chocamos con este tema del interés compuesto, de que los primeros años son los más importantes y se hacen las voladerías, pero es una postura interesante. Claro, claro, porque en el fondo cuando ganas poco dinero, a veces 20% que se sugiere ahorrar en esta regla de 50, 30, 20, es poco dinero al final del día. Porque si ganas, no sé, 700 mil pesos, 700 dólares, 800 dólares y ahorras un 20%, esa cantidad no va a ser tan significativa en términos de capital, sino que pudiese ser mucho más importante asignarla a experiencias. Y ese punto a mí personalmente me choca, porque yo estoy convencido del interés compuesto, que efectivamente cuando somos jóvenes, ese ahorro, aunque sea chiquitito, vale la pena tenerlo, porque te genera hábito, te genera un montón de cosas, cosa que después, cuando eres mayor, puedes quizás ganar más. Pues ya tienes un hábito construido. Si te gastas todo inicialmente, no estás generando necesariamente el hábito de ahorro. Entonces es un punto que es súper conflictivo lo que plantea Bill Perkins, desde la óptica de vivir la vida en equilibrio junto con una finanza saludable. Entonces, es complicado. Yo no sé cómo abordar ahí. Yo tengo súper claro que lo que hice fue invertir. Probablemente, si tuviese 20 años de nuevo, también invertiría. Quizás no con la magnitud que invertí, porque invertía todo lo que ganaba prácticamente durante mucho tiempo, un porcentaje muy alto. Y lo equilibraría ahí. Pero sí estaría invirtiendo cierta parte, pero es súper controversial lo que él plantea. Y súper interesante esa mirada de vida. Sí, correcto. Claro, porque él plantea que si tú no vives esa experiencia, cuando tienes poco dinero, el problema es que, no sé, pues tenías 22 o 23, 25, recién salí del mercado laboral, y dices, no, voy a invertir, voy a esperar un poco, y resulta que ahora tengo 35, y a lo mejor ahora tengo más responsabilidad en el trabajo, tengo hijos, y hubo un montón de experiencias que no pude vivir hace 5, 7, 10 años atrás, pensando en que iba a tener una mejor situación económica, y a lo mejor sí, la tengo, pero ya no tengo la energía, ya no tengo la vitalidad. Mis amigos quizás ya están en otras circunstancias. Las experiencias son totalmente distintas. Entonces, ¿cómo llegamos a ese equilibrio? Es difícil, ¿cierto? Es difícil, pero es bien interesante. Porque, claro, si lo postergamos mucho, ya no vamos a tener 20, 30. Claro, y efectivamente, lo que muchas veces pasa es que tú te puedes arrepentir de ciertas cosas en el futuro, de por qué no hice este proyecto. Entonces, ese equilibrio, y dado que tenemos un presupuesto que es finito, porque si todos tuviésemos un ingreso súper alto, bueno, hacemos todo, ¿vale? Pero como tenemos un ingreso particularmente pequeño, en Sudamérica, de hecho, los ingresos medios son pequeños, tenemos que tomar decisiones con esos ingresos. ¿Y qué priorizamos? Y la otra parte es, ¿tenemos la madurez para tener esta visión tan completa? Porque yo, por ejemplo, si hoy día lo miro, el libro atrás, con mis 38 años y lo que he aprendido, claro, quizás podría decir, ya, ok, ya a los 20 años, 25 años voy a vivir experiencia y me voy a gastar todo durante aquí, es cantidad de etapa del tiempo. Pero tengo que tener la madurez que efectivamente después tengo que empezar a invertir y esto es algo particular que estoy haciendo. Pero yo no sé si invertimos todo, vamos a generar una visión tan como sabia, por decirlo de una manera, de tengo que en algún momento hacer el cambio drástico y empezar. Pues yo lo que veo es que mucha gente entran en una dinámica de gastémonos todos, carpe diem, etcétera, y seguimos toda la vida en eso. Claro, ese es un problema. Y lo otro que habla mucho también, que ya estuvimos hablando del tiempo, el dinero, pero uno de los factores, según él, y yo lo comparto mucho, el factor más importante es la salud. ¿Por qué? Porque la salud, por biología, por esencia, se va a ir menguando en el tiempo. En cambio, el dinero, el tiempo, creo que son variables que están muy relacionadas, en la medida que tengo más dinero quizás dispongo más tiempo, o al revés, si quiero más dinero necesito invertir más tiempo, pero al final son dos variables que están relacionadas y dependiendo de las cosas que tú hagas, podrías, por ejemplo, si tengo una independencia financiera, voy a tener más dinero, eso me permite tener más tiempo. Pero la salud no, no es algo que yo pueda controlar libremente. Obviamente, si tengo una buena alimentación, hago ejercicio, me mantengo sano, puedo alargar o postergar esto, pero es que es inevitable que el cuerpo se le tire con el tiempo. Y él en unas entrevistas que hace decía, hoy día me siento en mi mejor momento, entreno, hago todo, y me siento genial. Pero si mi yo de 22 años me retara una carrera, me destrozaría. Sí, lógico. Porque claro, cuando somos jóvenes, tenemos esa energía, esa vitalidad, somos una máquina físicamente hablando. Entonces, también, si no vivo las experiencias quizás más intensas en esa etapa temprana, cuando luego las quiera vivir ya con 30, 35, 40 años, probablemente sí, voy a ir igual, la voy a recordar, pero quizás no la voy a vivir con la misma intensidad que si lo hubiese hecho antes. Entonces, él determina, y estoy muy de acuerdo, que la salud es uno de los factores más importantes y que en nuestras experiencias deberíamos programarlas en función de nuestra energía vital. Claro. Que también me remeció harto. Y es el capítulo siguiente, el capítulo siguiente es empezar a categorizar el tiempo en tu vida. Y él plantea que hace una especie de cubos o bloques de lo mismo, donde uno asigne cierto rango etario y definir qué experiencia vital a uno le gustaría vivir. O sea, el paso sería, notemos todas las cosas que nos gustaría vivir, como esa lista de deseos, lo típico, 10 cosas antes de morir y cosas por el estilo. Bueno, toda esa lista, que yo personalmente la tengo, y yo creo que muchas personas deben tener listas, quizás en el inconsciente, de cuáles son las cosas que quieren hacer antes de morir. Bueno, ¿en qué rango etario se puede hacer? Ejemplo que les daba, ir al partido de la Champions League, la final. ¿Lo puedo hacer a los 60? Por supuesto que lo puedo hacer a los 60. O sea, creo que el fútbol va a seguir existiendo en mucho tiempo más. Obvio que sí. Entonces, ¿se puede hacer ahí? Sí. Pero hay otras etapas, hay otras experiencias que quizás no las puedo hacer ahí. Que hoy día, a los 38, 39 años, debería estar priorizándolas. Sí, sí. Yo creo que ese es un ejercicio muy práctico que todos debemos hacer y es el hecho de anotar las experiencias que queremos vivir y ubicarlas en una línea de tiempo. Él recomienda separar por bloques de 5, 7 o 10 años. Aquí cada uno verá, dependiendo de la edad que tenga. Claro. Y ubicarla en función principalmente a la energía que nosotros tenemos. Porque él dice que nosotros tenemos distintas muertes. Y este concepto también me gustó mucho. Y es que no solo morimos cuando el corazón deja la tilta, sino que también muere, por ejemplo, nuestro niño, nuestro adolescente muere, nuestro yo universitario muere, nuestro yo soltero también muere en algún momento. Después puede renacer el yo soltero, pero no renace el yo soltero muy joven y renace el yo soltero después. Exacto. Mi yo trabajador, mi yo jubilado. Son distintas etapas en nuestra vida que quizás no van a volver nunca más. Entonces, él plantea esto de, ok, primero hagamos un listado de las cosas que queremos vivir, los sueños, los deseos. No las hagamos cuando tenemos 65, 70 años, cuando ya la vida está que se acaba y es como una maratón por vivir lo máximo posible. No, hagámoslo ahora que tenemos tiempo, con calma, planificado y luego vamos ubicándola. Por ejemplo, él menciona actividades deportivas. Yo, por ejemplo, jugué básquetbol, hice mucho deporte durante muchos años y probablemente hoy día ya no tengo la motivación quizás para hacerlo hoy. Quizás hay gente que sí, pero también dice hoy el cuerpo no te va a acompañar. Entonces, por ejemplo, andar en motocicleta. Chuta, ¿cuándo es mejor hacer eso? ¿Cuándo tienes entre 20 y 30? ¿Cuándo tienes entre 50 y 60? Indudablemente, creo que, obviamente, si el riesgo es el mismo, a lo mejor cuando soy más joven puede ser mejor, no sé. O tirarme de paracaídas, es como el típico sueño que escuchaba por ahí. ¿Cuándo es mejor? Nunca es tarde para hacerlo. Pero, esto creo que quede claro, él nunca te dice, vive esto porque si no, después no lo vas a hacer. No. Es más difícil lo vas a hacer. Pero claro, es más difícil, lo vas a vivir de otra forma y todo lo demás. Este ejercicio yo encuentro que es una de las cosas prácticas que todos podemos hacer. Separar esta experiencia en función a ciertos rangos de edad. Ahora, hay un problema ahí, que es, por ejemplo, yo estoy casado. Yo una de las cosas que tengo muchas ganas de hacer, un sueño, es recorrer el mundo, por ejemplo. Comprarse estos tickets y recorrer el mundo. Ese proyecto, ese sueño, claramente, de hacerlo, lo tendría que hacer con mi señora. O sea, no creo que mi señora me banque un año recorriendo el mundo. Y ella, en Chile. No, tendría que hacer con ella. El punto es, si ese sueño para ti es importante, pero para tu pareja no. Ahí viene otro problema. Porque esto está muy de la mano de, ok, definamos cuáles son nuestros sueños, etcétera, y hagámoslo. Pero, ¿cuál es el rol de la familia ahí? Y yo tengo ese, abro comillas, problema. Porque, por ejemplo, mi señora ya vivió en dos países, aparte de Chile. Vivió en Alemania, vivió en Estados Unidos. Cosas que a mí me encantaría, el poder vivir fuera, en algún momento. Recorrió el mundo, hizo un montón de cosas que a mí me hubiese gustado hacer y que las quiero hacer. Pero que, para ella, en este momento, no son experiencias vitales. Son simplemente cosas que ella ya vivió. Lo vivió prematuramente. Quizás tenía bien claro este concepto del morir con cero. y de la experiencia, etcétera. Y lo hizo, pues. Y hoy día lo quiero hacer. Y ella, de hecho, ella me dice, oye, si irte de viaje, ándate de viaje. Un mes, hemos conversado los plazos. Bueno, hasta un mes tengo permiso en ese sentido. Pero, digo, irse un año a recorrer el mundo es más difícil. Entonces, eso, en parte, lo tenemos que situar en nuestra escala familiar también. Y es súper complicado. Yo tengo reuniones con mi señora de, ya, vamos a hacer reunión de sueños. ¿Vale? ¿Cuáles son los proyectos que vamos a hacer? Tenemos ahí nuestra cajita, etcétera, y trabajamos para eso. Pero hay cosas en las que es difícil ponerse de acuerdo. Pero son etapas también distintas en la vida. Son etapas, claro. O sea, yo creo que lo fundamental es, si estamos en pareja, hacer este ejercicio en pareja totalmente. Quizás podemos hacer este listado de sueños individual. Luego los manifestamos, los comentamos. Y luego quizás van a haber algunos que están en común. Y eso, yo creo que van a ser así. Y a lo mejor hay algunos que yo no había pensado. Pero, oye, esa idea está buena. Me gusta. Ok, me acoplo, lo hago mío. Y viceversa. Y efectivamente quizás van a haber cosas que no van a compartir mutuamente. Y ahí también, ahí viene la importancia de la relación de la pareja, la comunicación. Si estoy dispuesto a olvidarlo definitivamente a cambio de todas estas cosas que vamos a vivir juntos. Y lo otro también, esto también yo creo que es importante. Que de repente tenemos sueños que queremos vivir, pero cuando los vivimos no era lo que esperaba. Entonces, yo siempre creo que es importante tener un demo, como se dice en los videojuegos. Oye, ¿para qué me voy a recorrer un año el mundo? A lo mejor ocupo ese mes que tengo disponible. Y veo qué tal, porque a lo mejor resulta que no es... En realidad, sabéis que es una lata, es un cacho. Sabéis que me siento más cómodo donde estaba. En realidad extraño mucho la compañía. Y a lo mejor hoy día, en la edad a la que estoy, no era lo que yo esperaba cuando ese sueño nació. Entonces, ese punto yo creo que es bueno tenerlo. Tener como estas probaditas de esos sueños. Y después vamos increchando. De hecho, por ejemplo, yo tuve un viaje que fue una especie de demo. Que fue casi un mes recorriendo. Y recorriendo, en este caso, era Europa. Esto fue el año pasado. Cuando ya estaba como listo a renunciar al trabajo, etc. Y efectivamente, los últimos días dije... Oye, no recorrería el mundo. O sea, bien recorrer el mundo, pero no tele. Eso de irse en carpa y cosas por el estilo, ni por si acaso. Claro. O de repente hay gente que dice... No, mira, quiero esto... ¿Cómo se llama? Estas casas rodantes. Cosas así. Oye, es un sueño para mí. Y ya, pues, arriéndate una casa. Ándate de tres semanas, un mes. Y vive la experiencia. A lo mejor es una mierda. ¿Sabes? Y no te acostumbrás. Y estás preocupado de dónde lo vas a estacionar. Es muy caro. No te sientes cómodo. Y al final dices ahí que no era lo que esperabas. Listo. Ya lo viví. Check. O a lo mejor al contrario. Es como... Sí, en realidad, esto es lo que yo realmente quiero. Ahora lo voy a extrapolar. Me voy a ir más lejos, más tiempo. Y todo lo demás. Entonces, creo que una solución es tener... Es como estas probaditas de estos sueños para ver cómo uno los pide. Claro. Exactamente. Exactamente. Obviamente, muchos de esos sueños, mientras más enriquecedor o más dividendo de los recuerdos que pudiese generar la experiencia, más caro va a ser también. Sí, suelen estar... Claro. Generalmente, las experiencias mayores suelen ser más caras, requieren más tiempo y más energía, más salud. Claro. Es complicada esa parte. De hecho, en uno de los primeros capítulos, no lo mencionamos en nuestro episodio anterior, que era que el autor plantea de que hay experiencia y uno debería asignarle puntajes. Y hay experiencias que son de bajo puntaje. Ejemplo, salir a comer. Salir a comer, para algunos va a ser una muy buena experiencia, para otros va a ser una experiencia más o menos. Pero si tú sales a comer frecuentemente, la verdad es que esa experiencia, mientras más vas haciéndola, empieza a perder valor. Eso es lo que en economía se llama como la utilidad marginal es decreciente. Es un concepto económico. Mientras mayor sea el número de veces que lo vamos haciendo, los beneficios son decrecientes. Y eso en la experiencia pasa lo mismo. Entonces, claro, a mí me gusta salir a comer. Pero efectivamente, las veces que salgo a comer, uno sale a comer por la experiencia. Paga el restaurante la experiencia. Pero ya después, ¿cuántos recuerdos se genera a partir de esa experiencia? Exacto. Yo creo que es muy importante lo de la experiencia. De hecho, me acuerdo que mencionó él en un libro que a mí me gusta mucho. Lo leí hace muchos años. Y él lo sacó a colación. Se llama Los cinco arrepentimientos de la gente moribunda. Es una enfermera, siento que tenía cuidados paliativos y les preguntó a muchas personas cuál era su grande arrepentimiento. Y, bueno, de los cinco habían dos que son los más importantes y creo que es bueno conversarlo. Uno era el haber tenido la valentía de haber sido más honesto consigo mismo. En fondo, preocuparse más por lo que yo quiero realmente de lo que la gente espera de mí. Y eso nos pasa mucho. A veces empezamos a vivir en piloto automático para poder satisfacer expectativas de los demás, expectativas culturales de la sociedad y postergamos u olvidamos estos sueños, estas experiencias que podríamos vivir. Y la segunda, yo creo que es la mejor y era desearía no haber trabajado tan duro. Imagínate, todas las personas coincidieron en que lo que más se lamentaban en la vida era haber trabajado tanto tiempo. ¿Por qué? Porque eso implicó perder tiempo para vivir la experiencia con las parejas, vivir la experiencia con los hijos, tener algún otro tipo de recuerdos. Y al final, creo que ella comentaba, nadie en su lecho de muerte se arrepiente de no haber trabajado más horas. Claro, ¿por qué no trabajé más? ¿Por qué no fui a la oficina los domingos? Claro, nadie en su lecho de muerte piensa eso. Y eso nos dice algo, ¿ya? Nos dice algo importante. No, ese es otro libro que podríamos en el futuro hacer un capítulo porque vale absolutamente la pena. Sí o sí. Bueno, el capítulo 8 es Conoce tu cima, es el nombre del capítulo. Que básicamente se refiere a Encuentra tu número. Encuentra el número en el cual ya no tiene sentido el seguir generando patrimonio. Y yo siempre hago esta pregunta, yo se la hacía a los alumnos de la universidad. Les preguntaba, ¿qué prefieren? ¿Tener 2.000 millones de pesos o tener 10.000 millones de pesos? Y obviamente, 10.000 es mucho mejor que 2.000. Si es que lo vemos desde una óptica estática. Si tengo la opción de elegir puerta 1 o puerta 2, bueno, la de 10.000 es mejor que la de 2.000. Pero la inmensa realidad, entendiendo que estos números son absolutamente referenciales, porque la mayoría de las personas naturalmente no llega a estos niveles de patrimonio, pero la inmensa, o sea, la realidad es que si una persona antes de tener 10.000 pasa por el umbral de 2.000 y antes de 2.000 pasa por el umbral de 1.000 y de 500 y de 300, etc. Entonces, cuando uno llega a ciertos umbrales, ¿en qué momento tú en ese umbral dices ahora modifico lo que estaba haciendo? Lo que me llevó de cero al presente lo tengo que modificar de cara al futuro. Porque si uno sigue, por ejemplo, el tema de inversiones, uno sigue reinvirtiendo hasta siempre. Nosotros podríamos invertir hasta siempre, reinvertir hasta siempre. Permanentemente estar reinvirtiendo los dividendos, la renta inmobiliaria, etc. Hasta los 90 años. Bueno, pero ¿en qué momento consumiste esos dividendos? Entonces, ese punto es fundamental. Sí, en el fondo es, en términos simples, calcula tu número. Calcula cuál es el número en el que, por ejemplo, tú, llegado a este punto, puedes empezar a consumirte ese patrimonio. Y eso va a depender de muchas cosas. ¿Cuál va a ser mi costo de vida estimado? ¿Cuánto tiempo creo yo que me queda de vida? Porque claro, si yo hoy día tengo, no sé, 30 años, quizás, para empezar a consumir mi patrimonio de aquí a los 85, voy a necesitar mucho dinero. Pero en la medida que van pasando los años, este patrimonio va subiendo y la necesidad futura de dinero va bajando. Entonces, llega un punto donde esto se junta y ese es el que él menciona a la cima. En el fondo que el patrimonio va subiendo, va subiendo y a partir de este punto, lo óptimo, monetariamente hablando, sería empezar a consumirse ese patrimonio apuntando a que cuando llegue a la fecha propuesta de fallecimiento ya se acabe. Por supuesto que esta cuestión es súper difícil, es imposible llegar al punto óptimo, pero margen de seguridad. Hay que tirar ese número con el tejo pasado y ahí en ese momento ya podemos empezar a desinvertir. Él muestra una curva en un momento y más o menos tomando como referencia estudios estadounidenses, tasas de mortalidad, experiencia y todo lo demás, más o menos como a los 58, 60 podría llegar a ser la cima, que justamente coincide con todo el aumento patrimonial y el mayor nivel de ingresos que tenemos como personas y a partir de ahí uno podría empezar a consumirse esto de manera planificada. Pero es obviamente un número de referencia. Claro. Obviamente depende de las circunstancias de muchas personas, va a depender si es que esa persona a los 58, 60 años tiene personas dependientes o no tiene personas dependientes. O sea, hay un caso a caso muy particular de todos, pero en líneas generales se planteaba esa como edad. Claro, como es muy difícil el determinar cuándo nos vamos a morir y hacer ese cálculo exacto, yo creo que es mejor los dividendos. O sea, llegamos a un número y empezamos a consumir los dividendos. Pero ahí viene otro problema, que es cuando tú dejas, por ejemplo, alguna actividad y empiezas a tener más tiempo. ¿Cómo estiman los costos futuros de vida en un escenario en el que vas a tener mucho más tiempo respecto de tu situación presente? Te pongo un ejemplo por si no se entendió bien. Supongamos que estoy trabajando. En la oficina tengo X nivel de patrimonio. Digo, ¿saben qué? Es el momento de empezar a desinvertir y ya no necesito trabajar tanto porque, como vimos en el capítulo anterior, el trabajo estoy sacrificando, energía vital para obtener dinero. Entonces ya no necesito, teóricamente, a partir de ciertos puntos, si empiezo a desinvertir, no necesito llegar a eso. La pregunta es, ¿cómo estimo mis costos de vida futuros en un escenario que tengo más tiempo respecto a cuando tengo menos tiempo? Porque a mí pasó. Yo trabajaba en la oficina, dejé de trabajar en la oficina, y tengo más tiempo. Y mis costos de vida cambiaron. Cambiaron porque hay nuevas actividades que estoy realizando. Hay unas que se eliminan y hay otras que se incorporan. Y incluso diría que hoy día, dado que tengo más tiempo, quiero tener un nivel de experiencia que es superior al nivel de experiencia que he tenido antes. Por ejemplo, en la oficina yo ni me planteaba el hacer un viaje largo. Hoy día tengo el tiempo para hacerlo. Claro. Entonces, ese número va a variar también. Por supuesto. Tejo pasado. Hay que tener el tejo pasado. Tejo pasado. Igual, mira, fíjate, yo creo que nuestra situación es muy particular. Porque claro, quien a los 35, 40, más o menos, tiene esa opción de retirarse y tener todo ese tiempo. Pero claro, la mayoría de las personas que más o menos lo pueden hacer a los 60, él comenta un fenómeno y es que por muy jóvenes de corazón que nos sintamos, también el envejecimiento nos va haciendo buscar otro nivel de experiencias. Él comentaba el ejemplo de su abuela, ¿cierto? Que dijo, oye, quería darle un regalo a mi abuela, le regalé 10 mil dólares para que ella hiciera lo que quisiese. Y lo que ella hizo fue regalarle un suéter. Un suéter como de 20 dólares, decía. Y decía, pero ¿cómo? Pero si le regalé 10 mil dólares para que hiciese lo que quisiese, pudiese ir a recorrer el mundo, ir a Europa. Y claro, el argumento de la abuela era, sí, pero ¿sabes qué? no me llama la atención. Estoy bien en mi casa, quiero pasar tiempo aquí, quiero ir con mis amigas que están aquí al lado. Entonces, claro, las experiencias que uno busca generalmente cuando ya es mayor son muy distintas y no requieren tanto dinero. Entonces, claro, en una situación normal de llegar a la cima cercano a los 60 años, cerca a la edad de jubilación, probablemente las experiencias que queramos, probablemente digo, no van a necesitar tanto dinero y eso aliviar un poco esto. Claro, nuestra situación es particular porque todavía tenemos energía y estamos como en el, de hecho, el punto de equilibrio que él plantea entre que la salud empieza a bajar y la riqueza empieza a subir está más o menos entre los 45, 55 años, en ese rango, dependiendo de la salud y los ingresos de cada persona. Entonces, claro, yo creo que es un caso particular, es un caso particular. Sí, bueno, obviamente, obviamente es un caso particular pero interesante ese tema del, del, del tiempo, de la cima, de encontrar la cima. Por eso, por eso mismo, antes de pasar a otro capítulo, es importante esto de los cubos. Claro. si por ejemplo, yo tengo sueños de, no sé, por ir al teatro, oye, esos sueños yo los puedo poner más, más pasados a la edad porque son sueños que no van a requerir mucho dinero ni mucho esfuerzo. Ahora, si me quiero ir al sudeste asiático a acampar, no lo voy a poner en el rango de los 60, pues mejor lo pongo hoy día. Exactamente. Y volvemos a un tema que es central, el presupuesto. establecer presupuesto en la vida. Al final del día, el dinero no es más que una herramienta que te permite vivir la vida en función de los sueños que uno quiere tener y eso necesitamos presupuestarlo y tenemos que conocer también cuáles son los instrumentos de inversión, por ejemplo, correctos para eso. O sea, si quiero ir al, tener un viaje en seis meses más, no voy a estar comprando acciones con ese dinero. O sea, conocer los distintos tipos de instrumentos de inversión que existen que nos permitan mejorar las probabilidades de desarrollar estos proyectos obviamente muy importantes. Por ejemplo, en los dividendos yo veo una solución por lo menos que le he estado dando vuelta, obviamente todavía no la aplico, todavía estoy en el remesón del mensaje del libro, pero claro, en algún momento quizás esos dividendos que hoy día nosotros constantemente reinvertimos, a lo mejor ir bajando esa proporción en algún momento y decir, en vez de reinvertir el 100%, a lo mejor reinvierto el 70% y esa colita, esos 30% lo ocupo para vivir experiencia. Quizás ya llegado a este pic de la vida entre los 50%, por ahí a lo mejor me puedo consumir el 100% de los dividendos, congelo, entre comillas, esta bola de nieve y después ya cuando empiezo a desinvertir a lo mejor ahí ya me empiezo a consumir el dividendo completo. No sé, son opciones y creo que cada vez me gustan más los dividendos porque te dan esa flexibilidad de elegir qué hacer con ese dinero. Efectivamente, porque tú puedes decir, bueno, parte de la renta pasiva que estoy teniendo, bueno, si recibo voy a invertir 5 millones de pesos en el año, bueno, quizás en algún momento voy a reinvertir 2 y reinvierto 3 en algo que me genere retorno no monetario sino que en términos de experiencia, en términos de recuerdo. otro punto más bueno para los dividendos si los dividendos son muy buenos todo lo relacionado al dividendo todo, 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 los dividendos nos gusta mucho esa parte, muy flexible ese tema. Menos el dividendo inmobiliario ese, el que hay que pagar al banco no, los 3 dividendos el que hay que pagar al banco, el dividendo que nos pagan las acciones y el dividendo los recuerdos, esos segundos hay que tenerlos, son muy buenos. el capítulo 9 del libro habla de ser valiente pero no insensato aprovechar las oportunidades capitulón y obviamente esas oportunidades ajustadas a riesgo o sea, en el sentido cuando somos jóvenes podemos tomar mayor nivel de riesgo a ser más a ver, te lo explico de otra manera si tenemos oportunidades a los 20 años de por ejemplo emprender es un buen momento para emprender porque no hay mucho costo de oportunidad distinto es cuando ya tienes una familia y hay personas dependiendo de ti y puede ser más difícil aprender, el costo de equivocarse es más alto entonces hacer cosas que puedan tener más riesgo cuando no tienes una dependencia propiamente tal es importantísimo creo que es importante ya como para ir cerrando justamente todo esto es que seamos también estratégicos inteligentes en ubicar estas cajitas en determinados momentos hay cosas que efectivamente lo que hablaba por ejemplo de andar en motocicleta si voy a tener un accidente que es riesgoso mejor tenlo cuando eres joven y tienes una mejor capacidad de recuperación que cuando eres viejo el tema claro de poner un negocio si me va mal por último duermo en el sillón donde un amigo y tengo tiempo para recuperarme pero no es lo mismo cuando tengo una familia caro y todos los demás entonces no esperemos hasta hasta que pase demasiado tiempo para asumir ciertos riesgos incluso él comentó una frase que también me gustó mucho que incluso las malas experiencias se transforman en dividendos de la memoria porque después es como ¿te acuerdas cuando pusimos este negocio nos fue como mal súper mal y sí nos mandamos todos estos cagazos éramos tan inocentes aprendimos mucho y eso también genera un recuerdo de la memoria el decir me caí me levanté lo superé y ahora estamos aquí recordando esto como hoy día es una anécdota en el momento obviamente fue terrible pero también genera dividendos de la memoria y no quedarnos con esa sensación de qué hubiese pasado si hubiese hecho eso que no hice exactamente y porque además hay un montón de aprendizaje entre medio pero dice me viene otra contradicción que es vital para mí que es que los emprendedores están en un en un lugar muy distinto de lo que están los inversionistas son perfiles distintos son cosas distintas porque el emprendedor está solucionando problemas permanentemente conversen con cualquier emprendedor y les van a decir oye el trabajo 24-7 estamos quizás no estamos ejecutando 24-7 pero estamos pensando 24-7 qué es lo que vamos a estar haciendo en el futuro los mismos canales de YouTube que son una especie de emprendimiento uno está pensando en qué cosas se vienen para adelante entonces esa política esas características personales son distintas de repente de las características que pueden tener los inversionistas que al final el inversionista busca muchas veces generar ingresos pasivos busca desanclar no quiero trabajar tanto entonces quiero que mis inversiones financien mis costos mis costos de bien en el futuro entonces en temas de carga son distintos el emprendedor con el inversionista incluso creo que en características de personalidad en muchos casos son distintos entonces ahí se me viene la contradicción de porque yo siento que el mejor momento para invertir es cuando somos jóvenes precisamente por el interés compuesto pero si decidimos emprender cuando somos jóvenes todo el dinero que vamos a estar generando ahí lo tenemos que en parte reinvertir en nuestro propio negocio pero tenemos que hacerlo crecer entonces viene esa otra contradicción si alguien de acá que esté escuchando de esto tiene 25 años bueno qué diablo hago invierto emprendo son caminos que hay que elegir yo creo sabes que creo después con los años y viviendo las dos siendo los dos creo que emprender vale la pena mucho más ¿por qué? y me la juego aquí los inversores que efectivamente van a obtener esa independencia financiera o quizás van a vivir bien son la minoría y esto yo ya con el tiempo lo tengo claro porque muchos quieren el pelotazo quieren la vida rápida y si no les sale abandonan y se terminan gastando la plata perdiendo plata entonces va a haber un muy poco porcentaje no sé cuánto será un 1 un 3 un 5% que lo va a lograr y con el emprendimiento pasa exactamente lo mismo también ¿cuántos emprendedores van a lograrlo realmente? un 5 un 10% muy poco entonces al final el riesgo que tú estás asumiendo es básicamente el mismo pero creo que el emprendedor tiene un potencial de generar un ingreso un capital mucho más grande que lo que te va a dar la inversión la inversión te lo va a dar con el tiempo indudablemente el interés compuesto lo vas a lograr pero es que si tú logras hacer un emprendimiento tú vas a lograr incluso 10 hasta 100 mil un millón de veces más que el potencial de patrimonio quizás que puedes hacer invirtiendo puedo estar equivocado o no el tiempo nos da razón pero yo creo que los negocios son la vía rápida como mencionan otros libros para hacer el dinero el demg de marco ahora sí efectivamente los emprendimientos te dan más dinero que la inversión la inversión te lo da más lenta la inversión efectivamente te lleva a construir un patrimonio importante pero toma tiempo lamentablemente ahí viene un dicho que es muy muy sabio de estos orientales que es el problema es que creemos que tenemos mucho tiempo también entonces claro tenemos que invertir a largo plazo pero yo soy de la idea de que tenemos que invertir en la medida en que estemos claro con nuestros proyectos de vida yo mucho tiempo estuve haciendo inversiones pensando que el tener libertad financiera o llegar en algún punto a tener libertad financiera era la solución a los problemas a los problemas de que me siento atrapado en la oficina en un trabajo que no estoy entonces la solución a esto es la libertad financiera y muchas veces se plantea así se plantea oye tú estás atrapado en el trabajo de nueve de la mañana cinco de la tarde en esa vida miserable en la carrera de la rata etcétera la solución libertad financiera ¿cómo? invirtiendo pero si lo ponemos racionalmente bueno ¿cuánto hay que invertir para efectivamente juntar un capital de no sé trescientos cuatrocientos ochocientos millones de pesos? es un montón la inmensa mayoría de las personas no lo va a poder hacer salvo que tenga ingresos muy altos y una capacidad de ahorro muy alta y en el corto plazo no lo normal es poder demorarse si es que fuiste tremendamente aplicado y disciplinado quince años quince veinte años ¿quién mejor que los cuarenta? pero es un proceso que va a ser lento o sea es muchísimo mejor cambiarse de trabajo cambiarse de actividad si es que no te gusta tu vida que el encontrar o buscar la libertad financiera exacto y justo bueno justamente relacionado con eso y para cerrar este capítulo él comparte una frase que a mí yo me la tatuaría y es la gente está más asustada de malgastar su dinero que de malgastar su vida y justamente este tipo de decisiones no las tomamos por el miedo a perder dinero pero se nos olvida esta otra variable de malgastar nuestra vida imagínate estar veinte treinta años en un trabajo que odiamos que la vamos a pasar mal que no tenemos tiempo para nuestros hijos nuestros seres queridos eso es desperdiciar la vida independiente del dinero que puedas acumular sí claro sí claro no es un temazo es un temazo que abre ya estamos terminando el libro abre un montón de cosas para pensar creo que un libro que hay que leerlo o sea que no es o sea si bien se puede leer rápido es un libro que te deja pensando que te deja pensando y al final a mí por lo menos me deja pensando yo me he cuestionado decisiones que he ido tomando y de eso hay que ir aprendiendo y encontrando lo óptimo para adelante entendiendo también que por ejemplo inversión versus emprendimiento hay personas que pueden tener personalidad para poder emprender y hay otros que por personalidad y por gusto no van a querer emprender yo creo que todos 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 tenemos que ser inversionistas porque en algún momento como emprendedor podemos querer dejar el día de mañana de emprender de qué vamos a vivir ahí bueno la inversión es obviamente fundamental todos debemos ser inversionistas pero quienes quieran emprender háganlo y ahí el capítulo final que le dice la tarea al parecer es imposible el morir con cero todo este diseño de vida muy difícil pero que vale la pena asumirlo vale la pena correr ese riesgo para vivir mucho mejor y vivir una vida al máximo cosa que cuando lleguemos a hablar con el de arriba miremos hacia atrás y efectivamente hayamos hecho las cosas que quisimos hacer y hayamos impactado pero también está el efecto del impacto haber ayudado a las personas a hacer el mundo un lugar mejor y de hecho justamente el último capítulo es como chistoso porque te habla todo el mundo el libro de morir con cero y al final te dice esto es imposible porque a no ser que tengamos el día la hora y la fecha exacta en la que vamos a morir es imposible podrás vivir o sea te podrás quedar corto o incluso pasado pero así como hacerlo pero vale la pena buscarlo mencionar y justamente lo que tú mencionas hay una herramienta en coaching que se llama el patrón Dickens que habla de esto de como no sé si alguien se acuerda de esto de los tres espíritus de la navidad el presente el pasado y el futuro y dentro de eso te pone en una situación donde ya estás al borde en tu lecho de muerte y te hace preguntarte oye la vida que has tenido ha valido la pena y claro hay gente que dice o sea yo hoy día de verdad que si hoy día me muriera yo moriría feliz pero hay gente que efectivamente no lo siente así y lo bueno de ponerse en esa situación es decir todavía tengo tiempo estoy a tiempo de vivir esas experiencias y aquí el autor Bill Perkins con su maravilloso libro Morir con Cero nos resume persigue experiencias memorables da dinero a tus hijos cuando puedan sacarle el mayor provecho dona dinero también cuando estés vivo y el negocio de la vida consiste en la adquisición de recuerdos no de cosas exactamente somos la sumatoria de nuestros recuerdos una frase que a mí se me quedó grabada que esto lo voy a imprimir y lo voy a poner acá atrás en mi escritorio estupendo creo que vale la pena es un libro extraordinario los invitamos a leerlo a que lo conversen que nos dejen en los comentarios qué opinan si alguien ha tenido así como una apertura mental con esto que hemos conversado a mí me voló la mente lo hemos conversado con mi señora muchas veces probablemente lo vamos a seguir debatiendo cuando nos encontremos cuando viajemos hablando de experiencia así que brutal brutal libro un gran descubrimiento sí efectivamente que uno puede quizás no estar de acuerdo con los todos los capítulos pero por lo menos independiente quien no esté de acuerdo te hace pensar cada capítulo te hace pensar y te hace incluso si no estás de acuerdo te hace reafirmar tu propia postura entonces creo que es un libro que sí o sí lo deberíamos leer o sea no resta bajo ningún punto de vista solo va a sumar solo va a sumar bueno esperemos que le haya gustado a usted este capítulo como les decía Víctor dejé en los comentarios todos nos vemos próximamente los capítulos que se nos vienen la próxima semana son El lado oscuro de la libertad financiera tremendo lo que se viene después un abrazo grande que esté muy bien chau chau chau